En el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo, se encuentra una frase que no le podemos quitar a la Biblia. Te daré las llaves del reino de los cielos. Sé que hay gente que quisiera quitarle esa frase a la Biblia, entre otras cosas, porque es uno de los fundamentos para la enseñanza católica sobre el lugar único que tiene el apóstol Pedro y, por consiguiente, el lugar único que tienen los sucesores de Pedro, es decir, los papas. Por supuesto, quienes no tienen amor, respeto, veneración, obediencia al papa, tratan siempre de disminuir ese texto, de interpretarlo de modos a veces chistosos, con tal de que no diga lo que dice. Lo que dice es, te daré las llaves del reino de los cielos. Y eso, evidentemente, es demasiado. Por eso, pues yo entiendo que hay gente que dice, pues, no queremos que diga demasiado, porque dice demasiado. A mí, en cambio, me parece que la verdadera manera de tratar ese texto es, ciertamente dice demasiado, pero eso no nos debe extrañar, porque nosotros estamos ante un Dios que es así. Es el Dios de las maravillas, es el Dios de los excesos. No es un exceso que le diga, por ejemplo, Dios a David, voy a construirte una casa, voy a hacer que tu dinastía sea perpetua. Eso no es excesivo. Y antes de David, no es excesivo que Dios le diga a Abraham, en ti serán bendecidas todas las naciones. No es excesivo que Dios le diga a María Santísima, has encontrado gracia ante los ojos de Dios. ¿No es eso excesivo? Estamos diciendo que ha encontrado gracia, que quiere decir que le agrada a Dios. ¿Cómo puede el hombre agradar a Dios? ¿Quién puede entrar en tu santuario? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia al Dios de salvación. Pero ¿quién puede llegar a esa medida? Nuestro Dios es un Dios excesivo. ¿Pero es que tú esperabas un Dios más pequeñito? ¿Te hubiera gustado un Dios más precavido? ¿Un Dios más envidioso? ¿Un Dios que prefiere guardar lo suyo? Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es el Dios que nos dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo. ¿Habrá quien lo profane? ¿Habrá quien no entienda? ¿Habrá quien blasfeme? ¿Habrá quien cometa sacrilegio? Dios no se desdice. Es un Dios excesivo. Yo te perdono tus pecados. ¿No es eso un exceso? ¿Un exceso de amor? Ese es nuestro Dios. Dios, así también, fortaleciendo en primer lugar, porque solo de Dios viene esa fortaleza. Y dando sabiduría en primer lugar, porque solo de Dios viene esa sabiduría. Fortaleciendo y dando sabiduría. Pues ya vemos lo que hace Dios con el apóstol Pedro. Le da un lugar único y le da un ministerio único. La solución no es volverse protestante. La solución es tomar en serio la Biblia y descubrir que nuestro Dios es un Dios de los excesos. Benditos excesos de amor.